Don Tulio, todos los días sale información de gente, no sé si le quieren hacer daño a la América o de pronto algún favor, que llegan ofertas que usted va a vender, que se reunió con mexicanos, que se reunió con gringos, que llegó por 5 millones, por 10 millones, todos los días sale esta información. ¿Qué decirle al hincha que está preocupado y que por supuesto va a Malamérica? Desde que yo llegué a la América siempre llegué a una idea, ascender al equipo, fortalecerlo, volverlo atractivo para tener un inversionista extranjero. En algún momento llegará, en algún momento no, si han llegado ofertas pero no nos satisfacen. Y la idea es capitalizarlo y fortalecerlo y que haya un grupo económico grande de afuera y que tenga una buena chequera para poder pelear con un nacional, con un junior, etc. Pero en algún momento no hay nada. ¿De dónde han llegado esas ofertas que no han llenado las satisfacciones de América? De varias partes, por confidencia de no decirlo. ¿Cuánto vale la América hoy una cifra que esté cercana para que no cualquiera aparezca a darle cifras a la América? No, eso siempre, cuando uno empezó y quiera comprar al equipo, pues es una vía de ligencia, un análisis y determina cuál es el valor. Algún día dije yo que 40 millones de dólares, pero fue una cifra que me vino a la cabeza. Pero no, para ellos hay que hacer un análisis, un futuro, un flujo de caja proyectado, un EBITDA, etc. ¿Cuánto valen los jugadores? ¿Qué potencial tiene? La hinchada que tiene, todo. El alto rating de sintonía. Don Tulio, a Cristian Dajo, a Danilo Arboleda, a otros jugadores, se les termina el contrato a Cuero, el mismo Cuero, se les termina el contrato en diciembre. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya se han sentado a hablar, obviamente las cifras, si quieren comprar ya están tasadas, porque eso se habla desde el principio. ¿Qué va a pasar con esos jugadores que se les vence el contrato en diciembre? Cuando termina el torneo para la América, ya nos rendiremos con el cuerpo técnico y evaluaremos jugador por jugador. El hecho de que se le dense a un cuento ante el jugador, no cree que se vaya a ir. O el hecho de que no se le dense, no cree que se vaya a quedar. Ya el percuso, ya con el cuerpo técnico y el comité deportivo, analizaremos uno por uno. Hoy está tranquilo, hablando otra vez de la negociación, de haberse metido en este cuento de América. ¿Usted sigue luchando en sacar adelante y sacar adelante la América o ya está un poco cansado? No, es que hay patrimonio y es el equipo que amamos y que queremos y hay que luchar. Y seguramente vamos a tener un inversionista, un grupo de inversores aquí en el grande, pero todo con su propio tiempo. ¿Eso está muy pronto o está ya trabajando en ese tema? ¿Qué le podemos decir al hincha? Puede llegar en dos meses o en dos años. Buena respuesta. Una fecha definida. Listo, don Tulio, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Perfecto. Ahí estaba don Tulio Gómez, calceto, compañeros, petizo. Hace cuatro meses, más o menos, estaba por fuera en los medios de comunicación, pero bueno, nos concedió la nota aquí a nuestra colega Estefanía Gómez y por supuesto a nosotros en los micrófonos de Zona Libre de Humo. Macísimo. Chau. ¡Bpole! Gracias.